Mi ayurumate tiene marcela, manzanilla, cedrón, hinojo, coriandro y un poco de yerba mate. Entonces es, claro, es una explosión de sabor porque todas estas hierbas en realidad son depurativas, digestivas, algunas son aplacativas, o sea que son también como tranquilizantes, descongestivas. Entonces no tengo más, antes por ahí me podía doler un poco la panza, hay gente que la agarra acidez con el mate, entonces ahí los convertí y dije, probate una yurumate, me encanta la yurumate. Entonces también me dicen, pasame la listita por WhatsApp y les mando. Así que tengo varios convertidos y alrededor del mundo, así que me puedo hacer la loca con este tema de la yurumate. Esa es la evangelizadora de la yurumate. Sí, me encanta. ¡Suscríbete al canal!